Vieja mía oscuridad, contigo quiero conversar Poco importa ya lo que yo di, mas siempre estará dentro de mi Una extraña pesadilla con la luz de neón El ritmo de silencio en mis inquietos sueños vi En esas calles sin final, caminaba gente por allí Caminaban sin buscar un fin Y de pronto vi una luz en la calle que me pegó En medio del silencio Y junto a aquella fuerte luz La gente hablaba sin hablar La gente sin cantar también cantó Algo que yo nunca comprendí Porque aquella gente jamás llegaría a perturbar El ritmo del silencio Yo les dije y les grité El silencio crecerá Y podrá llegar un día tres Que vosotros se adueñarán Pero no prestaron atención Siguieron el silencio Y la gente se envió Adorando a aquella luz Nada se podía escuchar Nada se podía escuchar Ni a lo lejos el rumor del mar Porque a todos En mis sueños Y buscar Siguieron el silencio En mi poder Siguieron el silencio Y buscar Tampoco En tus sueños Y buscar Siguieron el silencio